Porque escúchame, escúchame, llegó el tiempo que la iglesia ponga a sus líderes. Aunque no le guste lo que le vaya a decir ahora, aunque no le guste. ¿Sabe quién lo puso a Tron en la presidencia? ¡La iglesia! ¡La iglesia lo puso! Los cristianos lo pusieron. Porque Hillary decía, esta elección es mía, soy la presidenta. Nadie lo daba por ganador a Tron. ¡Oh no, Lucy! ¡Nadie! Se burlaban de él. Pero no sabían que nueve años atrás, un presidente llamado King Clement había dicho, Tron, sonará Tron, Tron, trompeta, será como Ciro, el ungido. Y Dios lo puso ahí. Pero ¿qué hizo Dios? La iglesia. La iglesia se levantó a votar por él. Por eso lo quieren voltear a toda costa. Porque él está sacando el aborto, él está contra los homosexuales, él está... Entonces, están locos que le quieren inventar cosas para sacarlo. ¿Por qué la iglesia lo puso? Y hay algunos cristianos que todavía no lo terminan de entender. Que Dios pone y Dios quita, él hace lo que quiere. Pero Dios usa la iglesia. Entonces, yo no entiendo cómo hoy todavía con iglesias... I'm sorry, colombianos, I'm sorry. Perdóname. Yo no entiendo que con iglesias de 200.000 miembros, 45.000 miembros, 70.000 miembros, todavía no tienen un presidente cristiano. ¿O no, Luis? No lo entiendo. Porque yo me veo una iglesia, 50.000 miembros, la otra 70.000, la otra 200.000, la otra 25.000. Y todavía no hay senadores cristianos. No hay gobernadores cristianos. No hay alcaldes cristianos. Entonces, me pregunto, ¿dónde está la iglesia? Ay, yo voy el domingo a congregarme. No, mi amor. Vos venís a gobernar, a poner tu voto, para sacar lo corrupto y traer la iglesia. Así mostrar lealtad a Dios, estableciendo el reino en la tierra.